Un buen balance dejan hasta el momento las competencias del tiro deportivo, evento que se ha estado realizando en Nilo, Tolima y en el Valle del Cauca, departamento este último, donde Antioquia ya ha logrado cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Angélica Berrío, Camila Osorio y Sandra Milena Vélez son las jóvenes que han entregado oros y marcan la renovación de este deporte en Antioquia. Ellas vienen haciendo su aprendizaje de otros deportistas más experimentados y que han competido en varios Juegos Nacionales. Uno de ellos es Héctor Devia, quien lleva 40 años en el tiro. Él no pierde su amor por competir y por entrenar duro. Un ciclo normal de entrenamiento se compone de cuatro o cinco días semanales y un ciclo que compone los cuatro años del ciclo olímpico. Dos de las dificultades que tiene el tiro colombiano son la falta de facilidades de importación de algunos elementos necesarios para su práctica y el costo de los mismos. Cuando escaseamos de munición y prácticamente casi que no hay, toca hacer tiro seco, manteniendo pues como la técnica para seguir y mantener la forma deportiva. En etapas de inicio de temporada, si hay munición se trabaja con munición de baja calidad, con el fin de estar depurando un poquito la técnica. En tiro deportivo, en el Valle del Cauca, Antioquia ha tenido un grupo de diez deportistas, de ellos seis damas y cuatro varones. ¡Gracias! ¡Gracias!